En su página, en su página de ustedes, en Facebook, en Youtube. ¡Vamos con el tema, Crisus! ¡Vamos! 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 estaré contigo juntos en mi mar y todo el mundo que se alantina me hace servir con los puestos en el aire siendo testigos sientes también que no es la verdad todo lo que me da siempre estoy hablando bien también que llega a imaginar que el amor llega a su piel que todo sepa vivir también también que el amor que el amor es que el amor es como Gracias a ustedes Hicimos el tema Mientras también Sin bandera Gracias por los